Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy os trae un gameplay de un juego que tenía muchísimas, pero que muchísimas ganas de probar porque soy super fan de esta gente, de los de Vanilla Ware, que son los que hicieron el Odin and Fear, son los que hicieron el Muramasa y esta vez nos traen un juego nuevo que se llama Thirteen Sentinels Aegis Rim o algo así y tiene una pinta super chula, lo que me encanta de esta gente es el estilo artístico que tienen todos sus juegos que es pues como estáis viendo en el fondo, es super guapo y este va como de ro... Uh, la música, loco Me encanta el tipo de música, tío, me recuerdo un montón al Song of the Ender, ¿sabes? Pero un montón, tío, partió uno del tirón, o sea, ya estoy con el hype, ya estoy con el hype y ve como estáis viendo esta en español, así que eso está bien Bueno, 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 bueno Oh, ¿me fue mover o algo? No, no, de momento no ¿Dónde está? ¿Quién es? Oh Tiene un... algo ahí Ojo, cuidado ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! Me he callado, loco, tú Va, es una piloto What the fuck Eh, el juego va como de trece... Eh, chavales de instituto o algo así, no sé muy bien Pero son como distintas historias cada personaje y demás, por lo visto, así que tienen mucha, mucha ganas de probarlo, tío Es que tiene una pinta súper guapa, os lo digo en serio Me ha dejado todo loco lo de la chica esta, eh Uy, esto es como súper misterioso al principio, eh Típica historia de mecas, eh Como que hace mucho tiempo... ¿Que sabían que iban a ver los kaiju o qué? Bueno, bueno, bueno ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! 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 Meten directamente en combate, mira, con la chica de antes, eh Vale, centinela Es la centinela quince, pone, ¿no? ¡Ahí van! ¡Qué pelota dentro de...! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esta locura? O sea, el juego que es como una especie de tower defensor O sea, es que no sé muy bien cómo funciona, eh Bueno, bueno, bueno La tía se ha metido en el robot y no sabe ni cómo, ¿sabes? O sea, no me estoy entendiendo de nada, que si del futuro, que si no sé qué, o sea Esto irá porque luego irán explicándonos según vayamos jugando con cada personaje, ¿sabes? Tiene que decir algo el robot Vale, vale Vale O sea, si me tenías que pensar en caminar y ya está Típico Lo moví yo con el stick, ¿eh? Que coste ¡Vaya, mira, mira quién! ¡Ojo! ¡Cuidado! A los D que tienes delante, que son D Vale, tutorial de atacar Para manejar a los pilotos, muevo el cursor sobre uno y selecciono con la X Vale, es como una especie de juego de estrategia, eso me mola O sea, una especie de Fire Emblem o algo así Una vez abierto el menú, usa X para selección, acción y destruye a los enemigos con cañones automáticos de los brazos Vale O sea, yo vengo aquí, cojo por ejemplo este Ah, puedo moverme, reparar, acción ¡Hala, qué guapo esto, ¿no? Vale, vale, vamos a la acción Cañones automáticos ¡Ahí tienen como un rango, ¿veis? O sea, yo puedo mover el rango Para hacerlo más grande, más pequeño que sea Y darle en el ángulo que queda O sea, darle, por ejemplo Así en teoría le daríamos a los dos, digo yo Vale, a ver Qué curioso, es como una especie de juego así Me molaría que se viera en el Mecha Más que una flechita verde Pero mola porque es como una especie de juego de estrategia Eso me mola Vale, selección se destruye a los enemigos con lanzamisiles múltiples Ajusta la distancia de ataque con el stick A todos los enemigos que pueda Vale, vale ¡Wow! Eran como muchos, ¿no? Las enemigos en múltiples Ah, y esto lo que hace es pillarlos a todos, ¿no? A ver Oye, está guapo, tío Me mola mucho el sistema de combate Me molaría que fuera un poco más gráfico Bueno, se ven las explosiones y eso, está guay Pero me molaría que se vieran más Pues eso, me dé flechita que se vieran los mechas y eso Pero bueno ¡Wow! Vale, venía alguien más, ¿no? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Ha despertado otro o qué? ¿Sí? Ah, este es el chico que se ha visto antes en el puente, ¿no? El 13 ¡Vamos! 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 No hay nada que regresar No hay nada que volver 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 No hay nada No hay nada que volver No hay nada que volver Sí, porque me estaban llamando Izumi, ¿sabes? A ver, selecciona acción y luego Puños pesados Vale, vale para atacar delante de ti mientras te mueves Vale, pues seleccionamos acción Puños pesados Además se ve la animación del ataque Eso está guay, tío Vale, y ahora me muevo aquí, o sea, me sale que me voy a mover hasta aquí Me sale en meca, eh, ahora Vale, y le pegamos ahí un guantazo a la cara Wow Lo hemos lanzado a tomar por saco, ¿sabes? Oye, el sistema de combate me mola Está guapo Yo pensé que Es que ni siquiera se había visto hasta ahora No había visto ni como era el sistema de combate Porque lo que había visto el juego era pues Pues cosas como esto, ¿sabes? Ya puedes empezar la historia de Yurokura Es lo que os digo Si suponéis que vamos a ir viendo como distintos personajes Y luego, por cierto, me he dado cuenta que no tengo puesto el foco Y luego Tú puedes ir jugando con la historia de cada uno Que eso está súper guay Porque tendrán sus distintos esos Seguramente incluso puede que haya distintos caminos por cada personaje Porque los juegos de estos de Vanilla Wars suele ser así Que hay como distintos caminos por cada personaje Pero lo que me mola sobre todo es esto, el estilo artístico que tiene el juego Esto me flipa, ¿sabes? La historia de Yurokurae Vamos a ver un poquito Y poco más Es que mira tío, artísticamente es súper bonito, ¿eh? Está la chica de antes, que por cierto es ultra monísima, ¿eh? Vale, controles, muévete, tal, tal, tal Y pulsa el X para hablar con la gente, ¿no? ¿Puedo hablar con esta? No, puedo atravesarlo ahí directamente, ¿sabes? Esto se va para ir más rápido por la habitación, básicamente Vamos por aquí Y... Yutashiba Vale, añe dos pensamientos, Kutash... no sé que estos pensamientos Los protagonistas oirán o verán ciertas palabras Y las recordarán como una palabra clave Vale, 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 vale Puedes pensar o usar las palabras claves si pulsas triángulo para acceder a tus pensamientos Aaaaah Jajaja Vale, pues vamos a usar otra, a hablar otra vez con él Me molesta esto de lo de los pensamientos Que te pones ahí a pensar cosas y demás, está curioso Ve que saldría No, 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 no He 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 Zyurro, ¿supis? ¡Giudai robo! En el pensamiento, cintas de vídeo, vale ¿Puedo usar algunas palabras claves con otros personajes? ¿Se puede utilizar alguna de las palabras clave obtenidas con un personaje? Verás aparecer un tígado en la cabeza Vale, vale, vale Claro, es aquí Y podemos hablar de cintas de vídeo Madre mía, que son un VHS todo viejo No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no El video síndrome Vale, el círculo Mientras caminas para ir más rápido Vale, vale Que mona es esta de aquí Son muy monas todas, por favor Vale, ¿puedo salir de la habitación o algo? Supongo que sí, ¿no? Eh, puedo hablar ahora con Iori Vale, supongo que nos dirá cosas sobre las chicas Si hacemos lo de pensamientos, ¿no? A ver Iori, lo que sea Ahí estamos Uy, se le aparecen sueños Pero bueno, ¿tú qué sueños tienes, amigo? ¿La curiosidad o otra cosa? ¿Qué te pica, a ti? ¿Qué te pica, amigo? Vale, no sé qué tengo que hacer ahora Si tengo que hablar con alguien O tengo que simplemente irme de la sala O yo qué sé Pero bueno, tampoco sé por dónde irme de la sala Ah, vale, vale, vale Tendremos que esperarle o algo Vale, ¿podemos hablar con ella o algo? Creo que siquiera la podemos Me recuerda a alguien Pero bueno, ella sueña con él Y le sueña con ella Vaya, vaya Vale, a ver Tengo que hacerlo de pensar Pelis especial No No tengo que hacer nada especial con ella Ay, pobre Pues ella parece que quiere algo, ¿eh? Que cerquita te has puesto, ¿no, amigo? Eres un... Eres un corta rollo... Chiva, como te llames Vale, que tenemos que hablar con él, ¿no? Vale, vale Será por aquí, ¿no? Para salir Es que no sé por dónde se sale O sea, quiero salir por aquí Pero supongo que tendré que hacer más cosas Hablar con él o... O con esta ¿Qué pasa? Pero bueno Qué mona Vale, pero yo no puedo salir Tendré que hablar con alguien más Supongo que tengo que ir hablando Con todos los personajes que pueda Por aquí o algo A ver, podemos hacer un pensamiento Lo de la pelis especial Pero un poco más Vale, ahora sí, ahora sí Vale, simplemente tenemos que hablar con él Vale, vale Eh, ahora tenemos un pensamiento aquí Vale, a ver Vale, vale, vale Ya nos han indicado dónde está La cosa es... Oh, quiero hablar conmigo, ¿no? ¿Qué pasa, guapa? Es la típica timidita Vale, pues vamos a pillarla Si me dejas Ahí estamos Vale, vale La parte de la derecha Indica las palabras clave Pendientes Vale, las fotocopias Vale, pero ¿puedo irme ya de aquí o...? Va, aquí sale el prólogo Esto es lo de las palabras Vale, es con este, ¿no? Fotocopias Vale, pillo mi cartera Que es esta de aquí Vale, a ver, ya podemos salir Ya está Vale, vale Pulsar los diálogos... Eh, para ver los diálogos Pero ellos mantén el reúno Para avanzar rápido En los diálogos Vale Pulsar el menú de pausa Elige manual Si quieres ver los controles Nada, estamos bien así Ahora sí Salía del aula Vale, vamos a ir A la enfermería Vale, vale, vale Simplemente teníamos Que hablar con ellos Y ya está Vale, pues vamos a ver Que está por aquí la enfermería Hmm... Examinar Uy, que ha visto Una foto suya en la mesa What the fuck Hmm... ¿Se da su nombre original o algo? Yo creo que ese era el nombre de antes Y se tendrán sueños Porque igual estos se conocían Estos dos, ¿sabes? Pero bueno, ahora la enfermera Madre mía Tiene más tetas que cara, ¿sabes? Esas curvas no son normales Vale, vamos a darle la fotocopia, ¿no? Vale, 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 vale Oye, pues está guay Me mola Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me ha visto el pensamiento A condición física? ¿Me la ves? Esta sabe algo de nosotros claramente Esta es una de las Científicos que nos está investigando Algo, ¿sabes? ¿El coronavirus? Sí, sí, homina ¿Por qué no te has enterado todavía o qué? Vale, vale Uy, el tío este ¿Sabrá algo este? Este igual sabe algo incluso, ¿eh? Seguro, 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 tío Vale, vamos a ver con él Lo que nos dice Vale, a ver ¿Podemos decirle por aquí algo? No, podemos pensar en el personaje Pero ya está, ¿no? Bueno, vamos a pensar en el personaje ¿Por qué no? Madre mía Con el amiguchi Madre mía ¿Es el maldito amo o qué? Vamos a la otra vez con esta, ¿eh? Vale, tenemos aquí esto Vale, sobre la peli Tampoco tiene mucho más Vale, ¿qué más hay que hacer aquí? Vale, pasar aquí, por aquí, ¿no? O algo El centinero no responde Bueno, 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 bueno Aquí alguien sabe algo, ¿eh? El centinero no sé qué decía What the fuck ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Te veía al frente, loco Y aquí la mano, loco O sea, ten cuidado Vale, los brillos son como lo de que los vinculan los mechas o algo O sea, son los que lo convierten en centinera quizás Wow, start pone, ¿ves? Wow, 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 wow Ala, chaval, vale Esto es lo que ha pasado justo antes, ¿eh? Este sabe algo, ¿eh? Se ha conseguido el código de Okino Es que esto Sabía algo, lo sabía, tío Wow, wow Ahí va, loco O sea, la historia me está molando muchísimo, ¿eh? La historia me está molando muchísimo Continuará Vale, vale O sea, que vamos viéndolo como por eventos cada historia de personajes Qué guapo, tío Qué guapo Eventos obtenidos, cuatro O sea, que puede que haya más Si hace otras cosas, supongo Qué guapo, tío Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Hemos visto un poquito de combate Hemos visto un poquito de cómo funciona el tema de los diálogos Está súper guay Y nada, si os ha gustado ya sabéis dejarle un like Que sea más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!